hola a todos yo soy alex y estamos en un episodio de fable 3 nos quedamos aquí después de haber tomado otras decisiones como por ejemplo después de haber matado al pueblo de silver paints y habernos quedado con el dinero de la estatua que después lo voy a devolver obviamente vamos a tomar dos decisiones más y vamos a ver qué es lo que nos dicen muy bien ahí está presten todos atención al rey de alveoli hoy debes decidir cuánta protección le darás a aurora keilin presentará su propuesta y river estará en su contra puedes hablar majestad como sabes la amenaza de los desiertos que rodean mi ciudad no ha menguado la oscuridad podría caer sobre nosotros en cualquier momento aurora ahora forma parte de tu reino por lo que te ruego nos concedas protección construye un puesto avanzado en el desierto que pueda avisar a mi pueblo si el rondador ataca eso nos dará algo de tiempo para abandonar la ciudad y asegurar la supervivencia de tus leales súbditos un puesto avanzado en el desierto en mi vida había oído tan insensatez que hacemos después montar tabernas bajo el agua sembrar en las cumbres es una sugerencia imprudente porque iban nuestros valientes soldados a sufrir una insolación y a tener labios agrietados en tierras lejanas cuando podrían estar protegiendo esta misma ciudad realmente vale la pena arriesgar las vidas de las personas tras estos muros por un simple sistema de alarma claro que no dejemos a los fondos ya los soldados donde deben estar aquí la oscuridad supone una amenaza para todos nosotros pero aurora ya ha sufrido más de lo normal la decisión final la tienes tú majestad si voy a construir el fuerte porque si si es bueno vaya siempre me ha agradado tenerlo del fuerte en el desierto aurora está bajo nuestra protección es nuestra obligación construir este puesto avanzado la decisión del rey es final se hará un puesto de avanzada en los desiertos que rodan a aurora nunca vamos a olvidar este gesto aurora te lo agradece eres un monarca caprichoso y por eso se te quiere tanto por accidente le corte a esta industrias river se complace en presentar un exótico cuento de romance aventuras y arena el puesto avanzado del desierto que pase sabine el líder de mispeak a ver que dice hoy decides el destino de mispeak hogar de los moradores sabine hablará en nombre de su gente y sus tierras river rebatirá su causa puedes hablar vengo aquí en busca de nada más que una promesa para mi gente y para mí te comprometiste a recuperar nuestras montañas y nuestro derecho a morar en ellas hemos cumplido con nuestra parte del trato entregamos la vida para que te sientes en ese trono cumple con tu parte redime el daño que tu hermano le hizo a nuestra tierra y nuestro acuerdo quedará cumplido majestad esto suena a gasto innecesario y a demanda insolente que valor pueden tener unos cuantos tristes árboles entre nieve y rocas no es momento para satisfacer fantasías idílicas esos bosques son un recurso y nosotros necesitamos recursos con urgencia propongo que ampliemos la iniciativa de tu hermano y tomemos lo que la naturaleza nos ofrece de buena gana no tiene más que decirlo y transformaré el páramo de mispeak en activos que podremos usar para defender al vión estas manos no están tan viejas o débiles como para no poder retorcerte el cuello river la refinada contestación de una cabra montesa le has hecho una promesa a sabine pero depende de ti si decides cumplirla romperla lo siento sabine tienes la caja de música no los podemos desperdiciar proporcionarán grandes recursos la leña de mispeak será el combustible de los trabajos de defensa del reino tienes un enemigo de por vida rey cuidado con que una segunda revolución no te arrebate la tierra antes de poder salvarla eso ya sería una tontería otro golpe de estado los bosques de mispeak son nuestro tesoro nacional más grande y ahora gracias a las industrias river tú también puedes disfrutar de ellos barcos armas y mobiliario son algunas de las maravillas que ahora tiene a su disposición recuerda la naturaleza nos lo da no se lo quitamos como tuerce las cosas river uy el último día donde llegó feliz aniversario majestad un año como rey de albión el tiempo vuela no es cierto para celebrar este día trascendental he preparado unos eventos fantásticos primero permanecerás inmóvil durante varias horas mientras un artista local pinta tu retrato luego vas a escoger las 47 variedades de flores que lanzarán a tu paso por la ciudad y vas a necesitar firmar miles de autógrafos por supuesto veamos también te toma menos para un nuevo par de zapatos y claro vas a... ok un collar para realzar tu imagen no se porque no lo... no lo continuaron pero bueno 10 millones yo creo que es bastante para... salvar albión de hecho es de sobra el dinero se supone que aquí ya me dan lo que soy el resumen y según yo hice más decisiones negativas que positivas ha llegado el día rey llegó la hora de que te enfrentes a la oscuridad pero lo harás con tu apariencia verdadera durante el año pasado tomaste decisiones que revelan tu naturaleza y han afectado las vidas de tus súbditos muchos te han visto como un tirano pero has hecho lo necesario para salvar a tu gente pero eres más que un rey eres un héroe eres el campeón de albión su protector por la batalla que se aproxima tomaste el lugar de Logan solo tú puedes derrotar a la criatura que mora en las sombras si no lo haces todos tus esfuerzos habrán sido en vano ahora ve haz todo aquello por lo que naciste no sé por qué me toma como bueno pero bueno si o sea no sé por qué me tomó como si fuera bueno cuando en realidad yo me consideraría más neutral pero bueno a expresiones terroríficas no voy a agarrar cosas que me sirvan para el combate ¿expresiones de qué? vándalo no paquete de robo no que hay aquí vórtice si puedo agarrar otros dos de 40 y me faltaría un sellito nada más para agarrar otro todavía de 40 pero según yo ya puedo tomar todos bueno quitando los los de herrero ok y este creo que me va a faltar uno si un sellito un sello y lo conseguía pero bueno por si no lo sabían utilizar esto sirve para ir hasta adelante o hasta atrás son muy útiles lástima yo quería ser malo quería ver la pinta de malo que te podían dar pero bueno supongo que yo mismo orillé a todo eso o sea a pesar de haber tomado más decisiones negativas que positivas no hace un balance como para como para tomarme como malo está aquí la oscuridad ha llegado a bauerson los informes indican que nuestras defensas aguantaron lo peor del primer ataque pero si no actuamos rápido los ejércitos que hemos entrenado para este día no serán suficientes debemos salir a las calles ahora hoy luchamos por albión por albión logan está ahí nada más adorno hace bueno no sé cuándo fue que dije creo que fue en un comentario que había dicho que que logan no lucien que lucien que lucien me parecía el mejor personaje de de fable mi favorito de toda la saga y estaría en en segundo lugar empatado jago flates con logan logan acabas de darle a un colega mío ¿what? ehh no entiendo otra a ver espérate ¿por qué me lo están dando? mira ni siquiera me va a ver ni siquiera aparece Jasper pero bueno ¿por qué me lo dieron? aumenta tu moral ok si me está contando la la de florituras pero no sé si sea con el este yo creo que ya lo podría quitar ¿qué otras hay? engorda son enemigos malos la masa de bloodstone ya yo creo que ya voy a ver a cuantos puedo matar aquí está aquí está aquí está me sorprende que sigas entero después de eso 3 es que si son lentísimas las florituras eh Cuatro. Ahí está. Quiero ver si con los golpes del arma cuerpo a cuerpo me está contando el aumento. Creo que sí. Tómala. ¿Sabes qué? No. Para hacerlo más rápido me voy a cambiar el arma. Porque sí es lentísima esta masa. ¿Por qué me puse esta? Pues esta, porque es más rápida. Ahí está. Tómala de dos golpes. Dicen, los de los muertos suspiran. Los de los muertos suspiran. Un millón de ojos. ¿Dónde están? Ok. Tenemos que continuar. Ok, no es Page. Ah, la mataron. Todas mis balas tienen escrito tu nombre. Ah, ok. Fue el guardia. Y no le dían nada. Y para cómo aquí en la Xbox 360 tardan más las cinemáticas. Ya deja de sacar tanto vórtice, hombre. Justamente lo que no quería. Todo lo que no es la luz que se proyecta en sus cuerpos. Eso es obligado comprar a la nube. ¿Se está aumentando o no? Es que... ¿Sabes qué? Mira, me voy a dejar de preocupar por aumentar. Sigue... Florituras, ok. Mata 40 nobles. Voy a hacer esta. Y me dejo de preocupar tanto por... Por floreos. Ok. Las animaciones son muy lentas. Listo. Más. Y ya deténlo, ¿no? Horos. Page no sale aquí, creo. Si es algo... Si es algo... Ok. Listo. Ok, era otro más todavía. Muerto. La bestia. Está. Está. Muerto. Cuarto. Lo que... Lo que sí me preocupa un poco de aquí... Uy, no me dio. Me salvó el mapa. Ah, como salen de veras. Ah, como salen de veras. Oh, mira, trae una katana maestra. Ya, ya prácticamente soy aquí al final. Ya nada más tengo que avanzar un poco más. Ahora, imagínense la reconstrucción de todo esto. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí lo esquivé. Ah, mira, sí llegaron. Ahí está, murió. Sí, son resistentes esas cosas, eh. Creo que son el enemigo más... Más fuerte del juego. Ya no recuerdo si aquí salían banshees. Y eso... Uy, lo salvó el otro. Listo. Listo. La bestia, siguen viniendo. Listo. Faltan más, ¿no? Listo. Ni siquiera estoy poniendo atención a lo que está diciendo el rondador. De aquí salen más, sí. Ok. Ah, apenas lo iba a esquivar. Apenas lo iba a esquivar. Yo lo tengo que matar, yo lo tengo que matar. Ahí está. Uy. Me gustaría saber quién fue el actor de doblaje que hizo la voz del rondador. Vámonos, el final. Puedo sentirlo. Nos estamos acercando a esta cosa. ¿Dónde estás? Muéstrate. La última reja regresa al rebaño. Nadie puede eliminarse de la oscuridad que viene. ¡No! ¡Walter! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Solo somos hombres ahora. ¡Ey! No puedo pasar. No serías nada sin mí. Dale, dale, dale. ¡Uy! No me dio. Deja de hablar, Benfín. Si tú no estás haciendo nada. Listo, murió. La música me encanta. Lo siento. Ha sacado la oscuridad. Ha estado dentro de mí todo este tiempo. Pero ahora es luz. Puedo ver el cielo. Y es luz. No creo que pueda luchar más. Ya terminó, Walter. Ganamos. Lo derrotamos juntos. ¿Recuerdas las historias que te contaba cuando eras criaturita? Había una vez un gran rey. El héroe más poderoso de todos. ¿Recuerdas lo que tú decías? Enséñame a ser un héroe. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Siempre lo he estado. ¡Oh, Walter! Y murió. Desafortunadamente murió. Me empezaba a caer bien. Bueno, de hecho sí me caía bien Walter, pero... Vaya. El mayor apego que se tenía con Walter era justamente porque acompañó al héroe prácticamente en toda la misión. Fue el más cercano a él. Casi igual que el perro. Pero... Vaya. Murió al final. Un poquito forzado tal vez. Pero le dieron un poco de justificación porque prácticamente el rondador dejó marca en él. Pero lástima. Creo que a Walter le hubiera gustado estar aquí. Le encantaba eso de parecer... Alto y de piedra. Ay, Dios. Me imagino lo que diría si estuviera aquí. No hables, Ben. Exacto. Has logrado lo que creía imposible. Gobiernas como yo nunca lo hice. No me necesitas más. Albión se recuperará mejor sin mí. Bien, rey, viejo amigo, soberano supremo. ¡Pau! Lo lograste. Salvaste al reino. Y ya es hora de que me despida. No tengo madera de general. Y creo que me gustaría empezar a viajar. O tal vez, Paige necesite ayuda en la industria. Pero antes de irme, demos una despedida digna a nuestro amigo. No está Paige. Esta es por ti, Walter. No está ni Paige, ni Kaylin, ni el enano. Este es el mundo como podría haber sido. Carente de color. Carente de vida. Es gracias a ti que no es así. Y lo has hecho sin convertirte en tirano. El pueblo te quiere y has hecho olvidar las sombras del reinado de tu hermano. Fuiste valiente al incumplir la promesa que le hiciste a Sabine. Pero es así como se ganan o se pierden las guerras. Le diste la espalda a Paige, porque se basaba en ideales. Un soberano debe ser realista. ¿No es más importante salvar una civilización entera que la comodidad de unos ciudadanos? ¿Has comprendido como tu hermano que Aurora era una tierra condenada desde el principio? Salvar a Albion era más importante. Sin la fuerza necesaria para hacer estas elecciones no estaríamos aquí ahora. Tal vez nos encontremos algún día, Rey. ¿No vas a predecir mi futuro? El futuro se revelará cuando sea necesario. Sí, no está ni Sabine, ni Paige, ni Kaylin. Y pudo no haber estado Logan también. Muy bien, pues he acabado el juego otra vez. No me gusta ser malo, eso sí lo tengo que decir. La única decisión como malo, las únicas dos decisiones que tomaría como malo. Ok, si estaba Peter Molyneux, según yo no estaba. Bueno, no importa. Las únicas dos decisiones que yo podría considerar tomar como negativas sería la del burdel y la de... Ay, se me está olvidando. La del alcohol. La del alcohol serían las únicas. Esto la pasamos. Has conseguido lo imposible. Al salvar tu reino sin sufrir ninguna pérdida, te has convertido en uno de los líderes más grandes de la historia. Tu pueblo te adora y considera que es una de las únicas de tan grandiosa y heroica figura. Según me toman como bueno, pero pues incumplí las promesas. Desafortunadamente. Te adoran dos. Pues bueno, de vuelta a las minas de sal. Ya sé cómo se hace o qué. La coronación de Logan, rey de Albion. Ok. Pues yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Ah, es aquí donde les decía. Lo de los secretos. Y esto abre otra puerta. Y además, creo que era por aquí. Ah, era aquí. Esto se puede abrir. Esta se abre. Tienes que golpear al venado. Y golpear también al de acá, creo. Y ya se abría. Pues bueno. Acabe el juego siendo malo. Muy, muy malo. Pues bueno. Creo que todavía quedan unas misiones, ¿no? Me hubiera encontrado algo absolutamente extraordinario. Ni su padre hubiera podido igualarlo. El reino se encuentra al borde de la destrucción. Pero seguimos con vida. Todo gracias a usted. Y por lo que a mi respecta, no soy más que un viejo criado. Y eso seguiré siendo. Ya sabe dónde encontrarme en caso de necesitar mi servicio, señor. Bueno, vamos a ver la lista de misiones para ver qué es lo que tenemos que hacer. Fortaleza del traidor. Trono de sangre. Ahí está lo de la fortaleza del traidor que les decía. Los gnomos son malvados. El tesoro del templo. La pulma es más poderosa. El ermitaño profético. El nuevo mundo. Rescate del hermano del minero en Milfields. Una reliquia de edades pasadas. Zona de... Prostwat. ¿Cuánto tiempo llevo? Vamos a hacer esa. Porque me llamó la atención que no la recuerdo. Ternar con Hobbes. Deidre tiene la profesión más antigua del mundo. Busca contratar a alguien de la segunda profesión más antigua. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Como dije, hay algunas misiones que no te dan cuando eres bueno. Por ejemplo, esta no la recuerdo. Ni recuerdo tampoco la de... La de la mina de sal. Pero sí hay decisiones que sí cambian. O sea, aquí sí siento más el peso de las decisiones a comparación de Fable 2. Es por aquí. Ah, es por lo del burdel. Ya veo. Me imagino que me dieron la misión por el burdel. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Te encanto. Muy lindo. No tanto como para un servicio gratuito, pero... Lo haré. Hablando de servicios gratuitos, hay una chica cerca de aquí. Sí, Lucy ofrece muchos servicios así a los clientes nuevos. Mis clientes. Ya le dije que esta calle es mía. Fue algo prudente, pero no sirvió. Así que es hora de subir el tono. Una chica tiene que hacer lo que tiene que hacer. Esta Lucy vive en una casita del mercado de Bowerstone. No hace mucho que se fue a casa. ¿Te podrías asegurar de que no vuelva nunca más? Pues sí, tengo que hacer la misión. Maravilloso. Si no estoy cuando vuelvas, me esperas 20 minutos. Ah, 10 si es hombre. Increíble. Podrías ahorrar una fortuna. ¿Sabes que había una aldea en los favorosos bosques del Bowerstone? Estas misiones, la verdad. Misiones. Oh, ser noble. Tal vez seas capaz de salvar al mundo. No te fracases miserablemente. Lo que son las misiones extra. O las misiones. Sí, las misiones extra. The Fable 3 me parecen. Muchas me parecen un poco mejores que algunas de Fable 2. Que de hecho de Fable 2 hay muy pocas que yo recuerdo ahorita. Como por ejemplo, la misión donde está Alex, la misión de Lady Grey, la misión de Sammy Max. Son las que yo recuerdo. De ahí afuera no recuerdo ninguna otra. ¿Quién es Lucy para empezar? Y ya mágicamente todo se reparó, ¿no? Y hasta allá la aguja quebrada. Muy bien. Ah, creo que ya me va a permitir comprar también la última casa de Milfields. Por cierto. No me deja deshabilitarlo. No me deja deshabilitarlo. Era ella, ¿no? Eh, bueno, no importa. Ya me puedo ir. Ah, bueno, espérate. Espérate, que está muy lento aquí el Xbox 360. Eso es todo. Muchas gracias. No, el regalo. Gracias. Ah, muévete a la izquierda. Ahí está. Que también no me deja moverme mucho hacia los lados, por cierto. Ahora sí. Volvemos a la industria de Bowerstone. Voy a mostrar también, solamente por encima en el mapa, algunos cambios. Bueno, quiero ver el Valle de Mispic. Ese sí lo quiero ver. De ahí afuera mostraré los cambios por encima en el mapa. Y, pues prácticamente acabaría el episodio. Ya sería todo. Vamos a ver por aquí. Ok, es aquí cerca. Pues afortunadamente. Pero me da mucha, mucha curiosidad los... Los diálogos. Esa era Hermione y Granger. Ahí está. ¿Has hecho que esta calle sea un entorno de trabajo más productivo para Deirdre? De... Deirdre. Qué feo nombre. Aparte la otra no estaba tampoco bonita, eh. Pero bueno. Promiscua. A ver. Ahí está. WTF, cómo se escuchó el perro. A ver si no me pide... Maravilloso. Ah, no, no puedo hacerle nada porque... Es este... No es una civil normal como esta, por ejemplo. La negra que pasó ahí. Vamos a entrar tantito aquí. Y bueno, con eso ya habremos concluido la historia principal. Ahora iríamos a la misión del DLC, que es la Fortaleza del Traidor. Que, si no mal recuerdo, conlleva varias misiones. Ir a varias islas. Varias locaciones que no estaban antes definidas en... Fable. Ok, aquí hay de todo en realidad. Ok, aquí no. Bueno, aquí sí. Vamos a ver qué más. Ok. Voy a checar luego lo de esa llave para conseguirla. También hay un bar, se supone. Pero bueno, vamos a... Donde había dicho. El Valle de Miss. Bueno, voy a mostrar por encima lo demás. Esto en realidad no hubo mucho cambio. Voluntarios de la fábrica. Este es lo que se hace para la misión de... Las misiones de los aumentos. De la masa de Bloodstone, por ejemplo. De arrastrar tantos aldeanos a trabajar. Este no es misión del todo. Bueno, sí es al principio una misión. Pero después se lo toman ya como trabajo. Casa de recompensas, lo mismo. Está en descuento. El castillo de Bowerstone, pues... Igual, de hecho, ni siquiera noté el cambio de decoración. Que fortalece al Traidor, trono de sangre. El casco antiguo, pues sigue igual. Nada más se reparó. Es la única diferencia. El mercado ni vale la pena. Quedó igual. ¿Morningwood? Se supone que sí hubo un cambio, pero... Así, directamente, ni se va a notar. Listo, ahora me voy a poner una misión aquí en Morningwood. Sunset House. Bueno, ese después lo haré también. Mill Fields. Como ya había dicho, hay un cambio. Rescate del hermano del minero. Se necesitan mineros. Ah, mira esta casa. No sé cuánto es de alquiler aquí. ¿Le bajé o...? Ok, bajo. Se lo voy a poner también en bajo. Alternar con Hobbs. Ah, ese es llevarlo hasta el Valle de Mispic. Y ya es todo. Driftwood no cambia, porque en Driftwood no se hizo absolutamente nada. Nada de nada. Aquí está viviendo Liz, que después la voy a pasar a la mansión. Aquí no sé si hay gente viviendo... Ah, sí. Bueno, ahí veo una poca otra persona. Ah, espérate, la cabaña. Ah, no, sí la tengo. Creí que no la tenía comprada. Ah, la aldea de Breakwall se supone que está igual. Sí, la academia de Breakwall está igual. Ahora que recuerdo. El Valle de Mispic es el que quiero ver. Mira. Hay casas en venta. Se necesitan leñadores. Yo creo que antes de que la de la fortaleza del traidor voy a hacer las misiones secundarias. Capometo de los Moradores sigue igual. No cambió. Ahora nos vamos hasta Aurora. Camino Velado. De hecho, no hay cambio, porque... Esto creo que es interno, en realidad. Shifting Sands es donde se hizo... Sí. El... El fuerte. El fuerte en el... En Aurora. Que de hecho se me hizo un poco tonto que haces un fuerte y en realidad no pasa nada en Aurora. Me hubiera gustado que la batalla final fuera más larga. ¿He comprado nada aquí? Sí, no había comprado absolutamente nada en Aurora. Una riquedades pasadas. El Nuevo Mundo. Esta creo que el barco lo encuentras en... Driftwood, creo. El ermitaño profético. Y de vuelta a las minas de sal. Ok, esto de... De busca... Esto de las minas de sal es lo mismo. Esta misión de aquí es la misma que hay en el... En el Valle de Mispic. Que se buscan añadores. Y es la misma que hay en Milfields. Se buscan mineros. Y es la misma que hay en la industria de Bowerstone. Como dije, voy... Vengo aquí. El Valle de Mispic. Ok. Ahora sí, vámonos. Voy a venir para acá. A ver qué es lo que hay. Quiero ver nada más algunos cambios. Y acabaría el episodio. Así que espero que les haya gustado. Denle like. Compartan el video. Y comenten si les ha gustado. Me alegra volver a grabar Fable 3. Aunque sea en Xbox One. Pero... Vaya, es mejor que nada. Ok. Ligeros cambios. Ok. Hay algunas casas que se pueden comprar. Eso me agrada. Ah, mira. Oye, pero ¿por qué con los civiles? Este tiro va a acabar contigo. ¿Qué vi? Y ni siquiera se está moviendo. Nadie se está moviendo. Listo. ¿Falta uno? Falta uno, ¿no? Ah, está arriba de la casa. Mira. Listo. Pero bueno. Eso sería todo. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en otra. Sí. Sí. Nos vemos en otra. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.